Esto se llama Nada se perdió. Y me equivoqué al saber que eras distinto. El mundo nos volvió a detener en el lugar que te dije que nada iba a separarnos. Pues ya, ven, aquí estoy. No te guardo a rencor, es amor. Nada se perdió. Solo queda nuestra esencia en el sol. Y no quiero ser lo que nunca he querido. Te dejo y te tengo a la vez. Busca tu después donde el mundo nos encuentre y nos vuelva a detener. En el lugar que te dije que nada iba a separarnos. Pues ya, ven, aquí estoy. No te guardo a rencor, es amor. Nada se perdió. Solo queda nuestra esencia en el sol. Ooooooo 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 Pues ya ve, aquí estoy No te guardo rencor, es amor Nada se perdió Mi propiedad no es de esencia en eso Nada se perdió Híjole, qué rico poder disfrutar de tu voz y más en vivo Porque yo tenía la oportunidad de escucharte Pero ahora sí que no es lo mismo que escucharte en la compu Que escucharte en vivo Platícame de tu música Digo, yo ya tengo la oportunidad de estar aquí en vivo De escucharte Pero la gente que de repente todavía no te ve ¿Qué puede esperar? Híjole, ok Pues mi música es Ahorita este disco que traigo que se llama Hasta la Fantasía Es un disco que es pop alternativo Es solamente una pequeña parte De todo lo que viene de Vanessa Zamora Pero es un disco muy honesto Es un disco que escribí cuando tenía Entre 18 y No sé, 21 21 años Entonces habla de muchas cosas como Bien profundas de cuando estás pasando por miedos Inseguridades de buscarte a ti mismo Que aún así uno sigue buscándose a sí mismo Todo el tiempo Pero esto marca como un momento muy especial de mi vida Que fue cuando empecé a cantar Y fue cuando empecé a desahogarme Y cuando me di cuenta de que la música era como mi salida A todas estas cosas que tengo en mi cabeza Soy una persona muy obsesiva Soy una persona muy ansiosa Soy una persona que siempre está pensando demasiadas cosas Entonces para mí la música es Como la única manera de no ir a un terapeuta Es como sacarlo todo Entonces pues digo Y el show en vivo Aquí es como un set más pequeño Pero el show en vivo es mucho más energético Tiene arreglos distintos Entonces está padre como que el disco está un poco más tranquilo Pero en vivo es otra energía totalmente Oye y hablando ahorita acerca de eso De escenarios grandes Has tenido la oportunidad de estar presente en festivales masivos ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues de repente si es que hacías, no sé Covers porque empezaste en las redes sociales Así como que la intimidad de tu soledad Y de repente estar frente a tanta gente ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido? Pues no fue tan, o sea No fue tanto shock Porque pues o sea Sí estaba como en la intimidad de mi soledad Pero en el internet, ¿no? O sea que pues todo el mundo lo ve Entonces pues sí fue como Para mí una salida de estar ahí O sea estar como expuesta Pero no tan expuesta, ¿no? Poco a poco pues fui como que Obviamente pisando escenarios muy chiquitos Aún así los sigo pisando Y me encanta Y hasta que pude O sea he tocado en el Zócalo por ejemplo Que fue como uno de los shows más grandes que he tenido He podido tocar aquí también en el 212 O sea con el escenario principal Con otra banda que tenía Entonces este Pues digo Es padre el proceso Pero creo que siempre es padre también como Tocar en lugares íntimos Que a mí me gusta muchísimo Y también tocar en lugares pues grandes también ¿Te pones igual de nerviosa? De repente hay escenarios chiquitos Y el escenario grande es igual los nervios ¿O se siente igual la vibra? Pues estoy nerviosa ahorita Hola No más Y bueno Hablando acerca No sé si ya haya gente Que se esté manifestando En las redes sociales Para ver A ver que manden sus preguntas Mira tenemos este De Sampe ¿Cuáles artistas, autores, compositores Son tus influencias ¿Cuál es tu influencia Para componer tus canciones? Híjole La verdad es que no tengo como un autor específico La verdad es que escucho mucha música Soy muy melómana Todo el tiempo estoy como que Pongo un playlist Y me gustan bandas distintas De cualquier género Entonces En mis letras me inspiro en lo que a mí me pasa O sea me inspiro en lo que siento Me inspiro en todos estos defectos que tengo internos Que estoy tratando de cambiar Los trato de hacer como una solución a mis problemas Existenciales ¿Hay por ahí alguna otra pregunta de las redes? Muy bien para checar Hablando acerca de Cuando estuviste aquí en Guadalajara Compusiste tu primer rola Ah bueno ahorita seguimos con esa Vanessa ¿Cuál es el proceso creativo de tus letras? Para allá iba mi pregunta Me la ganó Jesús Córdoba Lemus Mis pedos mentales Así tal cual Entonces nos podemos enterar un poquito De todo lo que trae Vanessa Zamora en la cabeza Cuando escuchamos tus rolas Pues sí o sea digo Trato de ser muy sincera Quizás me pueda inspirar como en algunas otras cosas Pero Pues no sé o sea Me inspiro en lo que siento Y trato de como hablar de temas que a veces Pasan desapercibidos Como cosas que a veces uno no quiere decir Como Creo que a veces muchos sufrimos de ansiedad O de estar Overtinking O sea pensando las cosas una y otra vez Y se convierte en un problema enorme Y te estorbe en tu vida Entonces Creo que es una lucha constante De crecimiento interno Y pues trato como de sacarlo Y ya O sea realmente Ya como que no Quiero que me importe realmente Si a la gente le va a gustar o no Sino que Ser totalmente sincera Con lo que estoy diciendo Y creo que esa es como La única manera en la que puedes conectar Con la gente Y con la gente que te escucha O sea No No suelo como inspirarme Como en otras historias O a menos de que sea algo que me haya pasado cerca Pero No sé o sea Todo el tiempo estoy cambiando constantemente No soy la misma que era hace un mes tampoco Entonces Trato como de De siempre hablar de lo que me está pasando Y Y no sé Hay cosas que son atemporales Y hay cosas que Que No sé Muy bien Muy bien Bueno pues Nos sigas presentando tu música ¿Qué vas a cantar ahorita? Ahorita voy a cantar Una canción que se llama Te quiero olvidar Que justo fue la primera canción Que escribí en toda mi vida Y fue aquí en Guadalajara Y fue aquí en Guadalajara justamente Entonces Pues esto es Te quiero olvidar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Quiérame Escúchame Me duele que no estés aquí Búscame Tortúrame Estoy pegada al ayer Porque tú No estás aquí Porque tú No estás aquí Entiende Te quiero olvidar Comprender Me tienes muy mal Tienes muy mal Búscame, ámame, eres lo único que yo te pido Porque tú no estás aquí Porque tú no estás aquí Entiende, te quiero olvidar Comprende, me tienes muy mal Explícame, ¿qué haces aquí? Pensé que ya no volverías Ya te olvidé, ya déjame Antes de que me hagas más daño Te quiero olvidar Comprende, me tienes muy mal La siguiente canción se llama Normal Y habla acerca de cuando vivimos en un status quo donde tenemos que cumplir A veces vemos personas que parecen idénticas Y cuando queremos ser diferentes la gente nos juzga Entonces esta canción habla acerca de poder ser normales Sin tener que ser normales Dibujo un lugar Dibujo un lugar Donde puedo recordar Que todo es igual por cuenta Cuando algo es real Caerán en el cielo Una señal Que contaminen Todo lo que hay Quisiera saber que siento Todo para poder olvidar Que todo es igual por cuenta Cuando algo es normal Calor del cielo Una señal Que contaminen Todo lo que hay Caerá del cielo Una señal Que contaminen Todo lo que está 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 Muy bien, pues seguimos platicando con Vanessa, seguir invitando al público que manden sus preguntas a Acústicos FS para que sigan preguntándole a Vanessa más acerca de su carrera y de todo lo que quieren saber de ella, yo también voy a seguir acá todo lo que quieran, tienen la libertad como músico independiente es bien difícil de repente como toda esta cuestión de la autogestión y ahora sacar un disco pues muchísimo más me imagino yo ¿Cómo fue el proceso de tu disco? El proceso de mi disco pues fue como que súper nuevo todo yo estaba componiendo, llegó un punto en el que yo necesitaba que alguien me grabara mis canciones entonces pues conocí un amigo que se llama Alejandro Jiménez que muchos lo conocen como Jandro y me dijo que me ayudaba a grabar mis canciones, íbamos a hacer un EP y resultó siendo este disco, entonces todo fue fluyendo como muy fácil pero fue un poco tardado porque pues no conocía como bien los procedimientos de como hacer un disco no sabía que tardaba yo estaba en la escuela al mismo tiempo grabando el disco entonces fue muy largo el proceso creo yo pero definitivamente fue muy fructífero porque me dio la oportunidad de aprender muchísimas cosas en el camino y de creo que de llegar a un punto en el que cuando salí del disco pues ya estuviera como lista para y tener el tiempo libre como de poder tocar en diferentes lugares pero pues fue una experiencia bonita para lo que venga ¿y cómo ha sido tu experiencia como músico independiente? porque tú te has encargado de repente de buscar fechas de tocar puertas ¿cómo ha sido? ahora más de repente yéndote a ciudades donde no conoces a Né y me decías que de repente llegaste aquí a Guadalajara ¿cómo fue? pues definitivamente como te digo ser independiente es un camino o sea creo que más largo ahora en la actualidad creo que a veces el camino de alguien que está en la disquera y alguien independiente creo que a veces implica el mismo desarrollo del artista no al mismo tiempo pero creo que ser independiente te obliga y hacer más cosas no involucrarte como dices tú en el management en el booking en la cosa más pequeña del proyecto desde tus redes sociales desde una foto que subes desde no sé cualquier cosa entonces a mí se me hace padre como poder estar tan involucrada en mi proyecto y que sea muy mío en el sentido de que de que pueda tener mi esencia ¿no? y pues te digo o sea ser independiente me encanta yo no conozco otra cosa o sea yo empecé mi proyecto en esta época en esta digamos época o en estos tiempos donde la independencia pues es como lo de hoy ¿no? entonces para mí no hay como otra manera sí hay pues pero esa es como la manera en la que empecé mi proyecto así nació mi proyecto muy independiente entonces la tirada es que siga siendo independiente ¿no? y que vaya creciendo también claro y aparte como tú dices pues o sea te tocó conocerlo y aparte estamos en una generación donde las redes sociales han fungido como mucha y mucha ayuda y muy buenas herramientas ¿tú cómo lo ves? de repente hay gente que ve cosas buenas gente que ve cosas malas ¿cuál ha sido tu experiencia o tú que le aportas a las redes sociales? pues lo más importante para mí es poder comunicarme expresar lo que siento y tener este pues esta comunicación con mis seguidores que para mí ellos son como el pilar de mi proyecto o sea gracias a ellos estoy aquí ahorita gracias a ellos estoy aquí en Guadalajara gracias a ese apoyo que me han brindado que la verdad estoy muy agradecida por eso lo valoro muchísimo y para mí las redes sociales es eso poderme comunicar con ellos estar en contacto y también poder tener un espacio de expresión y de compartir mi música básicamente ¿no? está bien padre que no tenga como restricciones bueno a veces tiene restricciones pero creo que es una herramienta increíble y si lo sabes usar de una manera positiva está fenomenal y a veces me gusta escribir no sé frases luego es muy poco pero de repente me siento triste y lo escribo y es como que me escriben y dicen estás bien y yo como que sí estoy bien pero me gusta poner esto porque luego me escriben oye yo también me siento igual ¿no? y eso me reconforta y creo que de eso se trata el arte y la música de sanar cosas y pues es como la manera en la que las uso la verdad trato siempre de poner contenido importante en mis redes sociales de estar comunicando mis fechas y justo ahorita estamos en una gira donde queremos visitar todas esas ciudades donde no he podido ir por una u otra cosa ¿no? y en foros pequeños para que los shows sean más íntimos y podamos tener el mayor contacto ya me fui muy lejos pero es justo eso no, está perfecto que nos platiques y antes de irnos con las siguientes rolas tú que ya tuviste la oportunidad de ser músico independiente en varios lados y en varias ciudades ¿tú qué crees que le hace falta a la escena? yo creo que lo que le hace falta a la escena es estar más abiertos a otras propuestas creo que hay muchísimas propuestas nuevas y ni siquiera estoy hablando de la mía creo que la mía la puedo descartar en el sentido de que estoy hablando también por los demás de que es tiempo de voltear a ver todas estas propuestas que vienen y hay muchísimas bandas y no sé creo que es como eso exacto como apoyar también y ir a comprar un boleto y a pesar de que no conozcamos a la banda y también entre músicos de repente las colaboraciones tú has tenido muchas colaboraciones con muchos músicos ¿con quién has ido? pues una colaboración que está grabada es con una con Polina Monroy que es una canción que se llama Encontré y pues en vivo he tenido el honor de cantar con Jimena Zariñana con Mon Lafert con Caloncho y con no sé la verdad con algunos otros por ahí pero pues sí la verdad es que no he tenido tantas colaboraciones pero espero que lo nuevo que estoy haciendo que ya estoy haciendo nueva música existan más colaboraciones de artistas que me gustaría ¿con quién te gustaría de repente colaborar alguno que otro? me imagino que son muchos porque también tienes muchos amigos músicos pero ¿hay alguno con el que te gustaría mucho? Es secreto todavía Ah muy bien bueno para que estén entonces pendientes de tu música ¿y cuándo vamos a escuchar ahora? Ahorita vamos a escuchar una que se llama Hasta la Fantasía Es el nombre de mi disco y esta canción habla acerca de la búsqueda de la felicidad Ah muy bien bueno pues vamos a escucharla te dejo el escenario ¡Gracias! 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 Más que nada quiero mandar un saludo a todos los que nos están viendo! Muchas gracias por tomarse el tiempo de andar por acá y esta próxima canción es una canción que habla acerca de la ley de la atracción es una canción que para mí habla acerca de tomar el control de tu imaginación para atraer las cosas que quieres en tu vida ¡Gracias! Despertar de este sueño es imposible para mí Tantas veces he intentado que se vuelva realidad Dejaba todo lo malo atrás Sin importar lo que pueda pasar Toma el control de tu imaginación Y después de este sueño No dejaba de pensar Que un momento ya ha vivido Nunca más regresará Y no me quiero quedar Quiero llegar solo a ese lugar Toma el control de tu imaginación Toma el control de tu imaginación Bueno pues lamentablemente estamos llegando ya casi al final de esta sesión acústico Y tenemos preguntas en Twitter, vamos a checar Dice Luis David Sánchez ¿Alguna vez te gustaría componer alguna canción para tu ciudad, Tijuana o Guadalajara? O algún lugar que tenga significado para ti De hecho sí, hace unos meses comencé a escribir algo para Tijuana Mi papá me dijo que estaría padre Entonces pensé que era buena idea Es buena idea, nada más que no he tenido tiempo de terminarla Pero creo que sí me gustaría que mi ciudad tuviera como una canción chingona Tu aporte Mi aporte Una canción que no sea como una canción que solamente pueda abarcar como lo típico de una ciudad Como que sea como más de una identidad Sentirte identificado con tu ciudad Entonces pues creo yo y quiero, me gustaría así escribir algo que a mí me guste Y que espero a los demás también Muy bien Y tenemos otra por ahí De Luke Limón Vanessa Zamora ¿Cómo ha sido tu formación musical? Mi formación musical empezó cuando tenía ocho años Que empecé a tomar clases de piano Y después de eso a los doce empecé a aprender guitarra No aprendí mucho la verdad Aprendí como lo básico El círculo de sol, el círculo de do y cosas así Pero todo lo que toco es como Creo que dice lírico O sea es como Solo toco lo que creo que suena bien Y pongo mis dedos en diferentes posiciones Y le pongo una melodía Esa es como mi formación musical básicamente Se llama talento también Muy bien, bueno pues lamentablemente estamos llegando al final Antes de despedirnos Platícale a tus fans y a la gente que nos está checando ¿Qué fechas vienes? ¿Traes una gira extensa? ¿Qué vas a andar haciendo? Pues mañana voy a estar Voy a tener un showcase aquí en la FIM Va a ser a las tres y media de la tarde en el Auditorio Telmex Va a ser un show con ellos, con mis músicos Pero va a ser algo con batería completa Y mucho más, digamos, grande Y este viernes también los quiero invitar a Laboratorio Sensorial Que es una fecha que quise hacer como muy íntima Es una fecha que va a ser Es un lugar muy pequeño Y va a ser como que Todos así como yo imagino Sentados en el piso, cantando Y quise hacer algo como muy íntimo Y es justo eso lo que queremos hacer ahora Llegar a todas esas ciudades Donde o me he tardado en llegar O no he podido ir a tocar Pero hacerlo de una manera Pues como te digo, más cercana Y pues ese es el viernes aquí en Guadalajara Después voy a andar en Tlaxcala Voy a estar en el Estado de México también En algunas partes En Cotitlán Voy a estar también en Toluca Voy a estar después en Estados Unidos Voy a estar en Tijuana, Mexicali, Ensenada Los Ángeles Pues no sé, las que vayan saliendo Qué bárbaro muchachos Qué aguantes Lo bueno es que están jóvenes ¿Cuáles son tus redes sociales Para que la gente que de repente no esté en Guadalajara O que está en su ciudad Quiere checar a ver cuándo vas para allá? Pueden encontrarme como Vanessa Zamora en Facebook Vanessa con doble S Aquí está apareciendo en pantalla No, no es cierto Y pueden buscarme en YouTube como Vanessa Zamora Y en todas las redes sociales así como Vanessa Zamora ¿Y tu disco también dónde lo pueden encontrar? Mi disco está en Spotify, en iTunes En YouTube, está en casi todos lados ahí Lo pueden comprar en iTunes Lo pueden escuchar en Spotify, en streaming Y casi todas las plataformas de streaming están ahí Entonces pues ahí está, fácil de encontrar Muy bien, no hay pretexto Entonces hay que seguir apoyando al talento independiente Muchísimas gracias Vane por haber estado con nosotros También muchas gracias a ustedes chicos Y esperamos que regreses pronto Que no te tardes mucho en regresar aquí a Guadalajara A tu segunda casa Y antes de despedirnos Recordarles y agradecer a nuestros aliados A la librería del Fondo de Cultura José Luis Martínez Y a Cirno Records Muchísimas gracias también a toda la gente que nos ve Y bueno pues yo les dejo el escenario Y con esta nos despedimos Gracias Eso se llama para siempre Con esta me despido Muchísimas gracias ¡Gracias! Quiero caer sin paracaídas Quiero caer directo a tus rodillas Para así saber lo que va a suceder aquí Este lugar donde nos conocimos Tantos momentos que vivimos Pensando que todo iba a estar bien Quiero saber lo que te molesta Para tener la mejor respuesta Y así hacerte entender lo que pasará En esta ciudad que hicimos nuestra Donde perdimos la cabeza Diciendo que esto iba a durar Para siempre 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 ¡Gracias! 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 Para siempre Para siempre ¡Gracias!